Holandés para habla hispana. Nederlands por Spánstaligen. La pronunciación. La letra I. Te ootsprag. Te letra I. Escucha la vocal I en estas palabras. Liter. 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 Litero. Links. Links. Izquierda. Mini. 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 Binnen. Binnen. Dentro. La I en las palabras. Links y Binnen. Suena como E. E. I. La I en liter. Mini. Suena como I larga o I. I. Como la I en español, pero un poco más larga en pronunciación. Escucha la diferencia. Voy a pronunciar correcta y después mala. Mini. 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 Binnen. 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 Palabras con I que suenan como IE, como I en holandés. A veces escribes palabras con una I, pero escuchas I. Si suena I. Si suena I al final de una sílaba, escribes I. T pilot. T pilot. T pilot. El piloto. Pilot. 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 T iglo. El cicero. I-glo, i-glo, de ski, de ski, el esqui, ski, ski, het compliment, het compliment, el complido, compliment. De pirat, de pirat, el pirata, pi-rat, pi-rat, de esquimo, de esquimo, el inuit. Es-qui-mo, es-qui-mo, de uniform, de uniform, el uniforme. U-ni-form, u-ni-form. De activiteit. De activiteit. La actividad. Acti-vi-tet. Acti-vi-tet. De mili-tet. De mili-tet. El militar. Mi-li-tet. Mi-li-tet. Si suena i, palabras que comienzan con las sílabas il o ir. Ilegal. 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 Il-le-jao. Il-le-jao. Il-lus-tra-si. Irritant. 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 Ir-ri-tant. 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 Cuando escuchas palabras que terminan en ti sonida si, siempre la escribes con ti. La acción. La vacación es vacan-si. La porción. Por-si. Despacio. El espacio. Despacio. La selección. Se-lec-si. Se-lec-si. Algunas palabras siempre escribes con i también al final de una sílaba. Las hormigas. La regadera. G-i-ter. De dieren. Los animales. Dieren. Dieren. De spiegel. De spiegel. El espejo. Spiegel. Spiegel. Vegan. 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 Meser. We-gen. Palabras con i que suenan como i, i. Están en sílabas cerradas. Pinnon. Dentro. Binnon. Links. Izquierda. Links. Tocinon. Las frases. Pinnon. Sin. Non. Pinnon. Pinnon. Querer amar. Pinnon. Pinnon. Pronunciación de i en combinación con otras vocales. La pronunciación de ahí. Uno. La pronunciación de ahí. Hay como en español. T. Maíz. T. Maíz. El maíz. 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 T. Tai. D. Tai. El tailandes. Tai. Tai. Dos. La pronunciación de ahí como en inglés. El sonido de las palabras con ahí. El suena como el. 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 Te fangreel. Te fangreel. El guardareel. Fangreel. De cocteel. El cocteel. El cocteel. 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 De e-mail. De e-mail. El correo electrónico. E-mail. 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 También tiene una diferente pronunciación. Tres. La pronunciación de ahí como en inglés. El sonido de las palabras con a y er suena como er. Air. De a-aerbeg. De aerbeg. De aerbeg. El aerbeg. Eerbeg. 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 Un ver. Un ver. In wichtig. Un ver. Un ver. Miner. La pronunciación de O-I. El sonido de las palabras con O-I suenan como O-I. Joint. El porro. Joint. Joint. The boiler. The boiler. El caldera. Boiler. Boiler. The spoiler. The spoiler. El spoiler. 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 La pronunciación de O-I suena como O-E. D-E. D-E. La cebolla. D-E. 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 pronunciación de E-I-I-I-J. Puedes oír la diferencia entre E-O-E, ¿no? Tienes que memorizar palabras con E-I-O-I-J. Het geheim. Het geheim. El secreto. Geheim. Geheim. Eindeloos. Eindeloos. Infinito. Eindeloos. Eindeloos. Het lef. Het lef. El cuerpo. Lef. Lef. Te leeftijd. La eda. Leeftijd. Leeftijd. Te bladzijde. Te bladzijde. La pagina. Platzijde. Platzijde. Te schrijver. Te schrijver. El escritor. Schrijver. Schrijver. A veces puedes escribir una palabra con E-I-I-I-J. Suenan igual pero significan algo diferente. Te ve. Te ve. Te ve. El prado. Ve. Ve. Nosotros. Se se. Se se. Se se. Ella dijo. Het lef. Het lef. Het lef. El nivel. De lef. De lef. De lef. La flecha. Me. 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 Me La personalidad. Persón-lí-k-he-t. Persón-lí-k-he-t, de anvesig-he-t, de anvesig-he-t, la presencia, an-ve-sig-he-t, an-ve-sig-he-t. Escuchas una palabra que termina en leek, entonces siempre lo escribes con i-j. No hay palabras que terminan en leek con e-i. Het leek. Het leek. El cadáver. Leek. Leek. Tadelik. Tadelik. Inmediatamente. Da-de-leek. Da-de-leek. Het huwelijk. Het huwelijk. El matrimonio. Hu-ve-leek. U-ve-leek. Natuur-leek. Natuur-leek. Natural. Desde luego. Natuur-leek. Natuur-leek. Si tiene algunas preguntas sobre el holandés, siempre puede contactarme a través mi correo electrónico. herminator-4-onmail.com Gracias y suerte.